¿Cómo están mi gente? Soy Justin con eventos latinos. Esta noche nos encontramos en Tera Mare Night Club, con uno de los exponentes de la bachata urbana, Carlos y Alejandra. ¿Cómo se encuentran ustedes esta noche? Contento, contento de estar aquí esta noche. Estamos ready para darle de lo que es Carlos y Alejandra. Sí, contento, como dijo Carlos. Una vez más, gracias al público de acá de Virginia que nos ha apoyado, y esperamos que disfruten de nuestro evento, nuestro programa. ¿Y cómo comenzó el dúo? Sí, comenzamos hace tres años en la ciudad de Boston, Massachusetts, a través de nuestra casa disquera independiente Romance Record. Carlos y yo no nos conocíamos antes de Carlos y Alejandra, pero fue la idea de la casa disquera Romance Record de unirnos como dúo, y gracias a Dios que los dos decidimos tomar ese riesgo de cantar como dúo, y mira hasta donde hemos llegado, por la bendición de Dios. Hasta eventos latinos. Ya sé que este plan este año salió con un álbum que se llama La Introducción. ¿Tienen unas nuevas producciones musicales que están trabajando? Este, no, ahora mismo estamos proporcionando nuestro segundo sencillo, es Perdóname. Sí ya estamos trabajando en el estudio en la próxima producción, pero hasta ahora estamos concentrados en la introducción. Cuánto duele ha sido un éxito, lo han llevado a Top 5 en los billboards. Gracias por el apoyo, gracias por apoyar la introducción. Y ahora esperamos que esperen y disfruten de nuestro tema, Perdóname, que viene pronto y vamos pronto a grabar el video. So, keep an eye out for that as well. ¿Me pueden cantar un poquito de una canción? Sí, sí, sí. ¿Cuánto duele? 1, 2, 3. Cuánto duele que mi corazón tú rechazaste. Cuánto duele que como amigo te perdí. En evento latino, you heard it first. Me, because she's falling asleep. Buena suerte, que lo pasen bien, ok. Lo voy a estar viendo allá. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Tengo un poco de compasión y perdóname ya. Por favor, perdóname. Nunca lo vi. Que no fue así como tú lo vi. Los hombres que me apoyen ahora. Las mujeres me tienen que ayudar. Ella a mí me pegó los cuernos. Bastantes mujeres pegan cuernos. Yo les pago las rentas, les pago el saludo. Ay, pues, eso no vale, que se me vale. Deja de hablar. Estúpido. Yo creo que no fue así. No me digas tú. No me digas yo. Cuéntame lo que pasó. Se te ha pasado. No te lo evito. Tú me ganas. Eres una desgarrada. Y le me dieron. Que tú no me le estás. Escucha la respuesta que tengo para ti. Estoy creciendo en el pedacito. No te puedo dar. No te puedo dar. No te puedo dar. Hey, it's only us, la nueva sensación, es Carlos, y Alejandra, y le queremos enviar un saludo a nuestros fans aquí a través de eventos latinos. ¡Qué va!